Soy su majestad Escanor, el león del orgullo, los invito a suscribirse al canal de CeroZGay, que no te suscribirás y quien lo decidió, que no dejarás un like y quien lo decidió, ¡No! Soy el único que decide, muere. ¡No! ¡Escanor! ¿En qué se centra? ¿Cómo se logra? ¿Y para qué sirve? Sé que muchos de los que estarán viendo este video quizás ya conozcan esa información, pero recuerden chicos que esto acá está diseñado para aquellas personas que están iniciando en el juego y no dominan estos temas. Ahora, lo primero y principal que debemos saber es que debemos evidentemente ir a la pestaña de héroes y una vez allí debemos seleccionar alguno de los personajes. En este caso vamos a agarrar a Gouter. Por cierto, si no han visto el tutorial sobre cómo activar las habilidades pasivas de manera rápida, les invito a verlo. Dejaré el enlace de este mismo en la descripción de este video. Ahora, continuando con el tema, tenemos acá abajo la opción de despertar. Al clicar en ella, vemos que son varias orbes que debemos ir desbloqueando y para lograrlo debemos cumplir con ciertos requisitos de materiales. En este caso, la primera orbe es la más sencilla evidentemente y nos va a dar un plus en lo que es, en el caso de este personaje, porque cada uno tiende a variar, nos va a dar un plus en lo que es los puntos de salud, la resistencia crítica y la tasa de recuperación. A medida que vamos avanzando en el despertar, los ítems que vamos a ir requiriendo van a ir variando y los beneficios que vamos a ir recibiendo van a ir incrementándose. En el caso del segundo nivel, vamos a recibir un incremento en lo que es ataque, defensa y daño crítico. Y así sucesivamente, esto va a ir variando orbe tras orbe. Ahora, lo importante acá es que sepan cómo obtener los ítems que se requieren para esto. Simplemente con clicar en cualquiera de los ítems que a ustedes les falten, ven que les dice lugar de obtención. Al clicar allí, les señala cuáles son los lugares, los mapas, las áreas del juego en las cuales deben ir para obtener ese ítem. Alguno de estos puede ser adquirible a través de las tiendas de la orden o incluso las tiendas de los pueblos. Entonces, es simplemente cuestión de que ustedes decidan cuál es el método que consideran que van a utilizar o que desean utilizar para poder obtener estos ítems de la manera más rápida y efectiva posible. Algo importante a tomar en consideración, chicos, es que entre los más difíciles está este, que es el agua vital. Esta tienda varía entre agua vital y sangre demoníaca dependiendo el personaje que ustedes vayan a despertar. Por ejemplo, en el caso de nuestro compañero Meliodas, ya lo tenemos acá, las primeras dos secciones cubiertas. La tercera ya puedo hacerlo y vemos que en el último nos pide el agua vital igualmente. Personajes como Henderson nos exigen el último nivel sangre demoníaca. Al final son las mismas, son los mismos tipo de ítems. Lo único que cambia es el nombre. ¿Cómo se obtiene? Pues hay varios métodos para adquirir este ítem. En lugar de atención vemos que principalmente es en la tienda de la orden o en intercambio de materiales. Pero recuerden que también se realizan eventos en el juego que les permitirá adquirir estos ítems. La manera más sencilla es el intercambio de materiales. ¿Por qué? Porque la tienda de la orden les va a requerir bastantes medallas de orden, lo cual sabemos que es un poco complicado obtener. Entonces, el intercambio de materiales es la forma más sencilla. Al ir allí, vamos a clicar rápidamente, nos va a llevar con King y en esta opción buscamos el cáliz, en este caso sangre demoníaca. Vemos que si queremos adquirir uno, ¿qué es lo que debemos dar a cambio? Damos en intercambio equivalente. Si tuviéramos dos de agua vital, lo podríamos cambiar, pero nunca es recomendable solicitar el ítem con uno de agua vital porque esa también la vamos a requerir para otros personajes. Lo mismo aplica con el agua vital. Simplemente clicando en ellas, disculpenme, salí acá. Buscamos agua vital y si la vamos a requerir con un intercambio superior, tendríamos que ofrecer seis ítems de el agua vital de nivel inferior para poder obtener uno de este nivel. Así que es muy al pendiente con eso, chicos. Ahora, sobre los cáliz de nivel inferior que necesitamos para adquirir el principal, podemos ir aquí en la opción de batalla. En la opción de batalla, buscamos la mazmorra de jefes y en cualquiera de ellas, la mientras más elevada, por supuesto, mejor. Llegamos acá a estas misiones y podemos ver que aquí, la mazmorra principal nos va a dar un cáliz de cinco estrellas. Este cáliz es el que vamos a requerir seis de él para poder canjearlo por uno de seis estrellas. Y con eso realizamos el último despertar de los personajes. La posibilidad de adquisición es del seis por ciento, lo cual no es un rate malo para poder adquirir este tipo de ítem. Lo mismo aplica con el de sangre demoníaca. Podríamos adquirir cualquiera de los dos. Entonces, simplemente deben estar realizando constantemente la misión, repitiéndola una detrás de otra para poder adquirir ese ítem. Así de sencillo, chicos, se adquiere. Ahora, vamos a realizar el despertar de Gouter para que vean de qué trata este tema. Allí vemos un grandioso inicio donde se va despertando el ove que vamos requiriendo. las cinemáticas en el juego siempre están geniales, sin duda alguna. Y allí adquirimos una estrella. El máximo de estrella, como pueden visualizar, es de seis. Y los puntos de salud de nuestro personaje se ven afectados de 53.000. Subieron a 56.000. Igualmente lo que es la resistencia crítico y la tasa de recuperación. Entonces, así sucesivamente iremos subiendo al personaje. En este caso me faltaría esta pieza. Entonces, los lugares donde la podemos obtener, vean, aquí está el deber de un espíritu. Es un evento donde podemos ir a obtener esto. También en la tienda de materiales podemos obtener este valioso ítem. Vamos a clicar acá en el evento. Y acá vemos que entre los premios están los Kali's, siempre requeridos. Y también nos van a dar ese preciado premio como un ítem de recompensa variable. Vean acá. Y aquí están. Todos los ítems que podemos adquirir a través de esta batalla. Acá está. Es en la segunda batalla donde podemos obtener el fragmento. Y eso tiene una caja de bronce. Por consiguiente, es fácil adquirirlo. Ahora chicos, algo importante que debemos tener en cuenta es qué personajes podemos subir a cinco estrellas. Ahora, recordemos que los recursos siempre son un poco escasos, bastante limitados. Y no es recomendable subir todos los personajes a cinco estrellas. A pesar de que eso va a subir significativamente la fuerza de esto. Pero si no los vas a utilizar, a esos personajes no son de los que estás utilizando en tu equipo principal o en tu equipo PVP. Entonces no tiene sentido estar subiéndolo y gastando recursos en ello. Es por ello que te recomiendo utilizar esto. El despertar nada más en los personajes que tú utilices generalmente en tus batallas. Ya sea de PVP o PVP. Entonces, depende del personaje. En mi caso, mi equipo actual está formado por Gouter. Por Kimber azul. Y Meliodas y Bang. Hasta que obtenga unos mejores personajes que se adapten más a mi estilo de juego. Esto va a ser lo que voy a estar utilizando. Entonces, es importante chicos que sepan distribuir de manera sabia eso. Ahora, algo también interesante sobre el despertar. Es que no necesitamos tener al personaje al nivel máximo para poder realizar el despertar. Como pueden ver aquí, simplemente con tener los ítems requeridos, podemos realizar el despertar del personaje. Así de sencillo. Ahora, esto del despertar es algo bastante beneficioso de realizar cuando estás empezando en el juego. Porque le permite tener a tu equipo una mayor fortaleza de una manera fácil y rápida. Si no tienes la forma de subir los niveles. Que sabemos que el juego te va dando los ítems para subir rápidamente los niveles. Pero si no tienes la forma de subir los niveles en ese momento, el despertar a tu personaje te va a ayudar a obtener ese plus extra de fortaleza que necesitas para poder seguir avanzando en la historia y en la trama del juego. Debemos recordar que si le faltan los ítems, no quieren cumplir las misiones, no tienen estamina o no quieren ir a las mazmorras para farmearlo. Pueden ir fácilmente a las tiendas de los pueblos para adquirirlo. Ya con esto, chicos, creo que queda bastante claro todo lo que hay que saber sobre el despertar de los personajes. Existe otro tipo de despertar que también está relacionado, que es el despertar de los objetos. Pero de este tema vamos a hablar en un próximo video. Así que si les gustó este video, amigos, no olviden dejar su poderoso like. Y si quieren que hable sobre el despertar del objeto, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y como siempre, cracks, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego, cracks!